¡Ay, ya! ¡Ey! ¡Falta! ¡Es bueno el balón de atrás! ¡Ay! ¡Ay, güepuda! ¡Bruno Fernández! ¡Cabane! ¡Ay, güepuda! ¡Ay, güepuda! ¡Fred! ¡Ojo, que va pasada! ¡Ave, saliera el marco! ¡Chucha, no, no, no! ¡Se viene l'Inter buscando jugada por la banda! ¡Ojo con la cantina! ¡Bello! ¡Y Diego! ¡Aaaah! ¡Somparando la nota! ¡Oh, un frotinza! ¡Venga, seguimos con el partido, Massimo! ¡Venga, seguimos con el partido! ¡Venga, seguimos con el partido! ¡Hay falta! ¡Pero el árbitro se adelanta! ¡Que continúe! ¡Este árbitro no se adelanta a tomar decisión! ¡Ahora, eh! ¡Ya, ahora! ¡Se van a votar! ¡Ya, ya, no! ¡Todavía no estoy escuchando! ¡Otra vez estoy escuchando! ¡Lukaku! ¡Llega cortando bien y recupera! ¡Ok! ¡Ay, ay, ay! ¡Se mancanza ahí a suelo! ¡Qué fácil que le llegó! ¡Eh, je, je, je! ¡Fueganlo, cacá! ¡Vidal! ¡Magnífica la jugada de Vidal! ¡Señoras y señores, termina el ataque! ¡Se escuchó para apreciar que Diego de Valdía es la hora un 4-6 ¡A ver, en el 4-6! ¡A ver, en el 4-6! ¡Don Iván de Vidal! ¡Belleza, belleza, belleza! ¡Poco ha regalado la grieta! ¡Todavía me escucho! ¡Que se da ahora! ¡Se les escapó la chimpamba! ¡Ahí lo encontró bien metido entre líneas! ¡Atento que se vieron en ocasión! ¡Ah, no, hombre! ¡Vieron ahí el portero a la pelota subida! ¡Vieron! ¡Arturito Vidal! ¡Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron! ¡Activa la jugada Elinson Habaño! ¡Lo ayudarán ahora! ¡Ahora sí, se viene, se viene! ¡Se ha cruzado, capa! ¡Se cruza y lo ha tapado otra vez! ¡Sí! ¡Ay, pero este mancha, qué locura! ¡Ha recuperado ya la pelota para su equipo! ¡Ay, ay, ay! ¡Robamos! ¡Han recuperado la pelota y en zona de ataque! ¡Martínez! ¡Viene el Arquibriza! ¡Un gol que les dé la tranquilidad desde el tiro de esquina! ¡Voy a venir! ¡Se saca la pelota de encima! ¡Van buscando la posesión! ¡Aleksandr Kolarov! ¡Tiene problemas el Inter para quedarse con el balón! ¡Sí, yo tengo aquí, papá! ¡Vaustaro Martínez! ¡Martínez! ¡Vuelvo! ¡Gol! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir a llamar a Javi! ¡No hay que ir a llamar a Javi! Y por ahora, Marcador, está 2 a 0! ¡Yo, literalmente, soy solamente conectado al PlayStation 3! ¡Qué señor! ¡Bruno Fernández! Eeeh Oh, el pop va Se asoman a la mezclada Regalaron el balón No, pero tiene audífonos Pueden decir Epa, pase adelante ¡Ahhh! ¡Ahhh!